...calle Colón y Lavalle, a dos cuadras de la cancha de Racing en Avellaneda, también muy cerquita de la avenida Pavón. Este camión tiene en este momento 10.000 kilos de carga de carne de cerdo, que venía a llevar a un local que está ubicado prácticamente a unos metros delante de donde está estacionado en este momento. Esto pasa a las 6 de la mañana. El chofer llega a este lugar, coloca el camión en esta posición que ustedes lo ven, frena, porque se predisponía a estacionarlo de manera más correcta, a acomodarlo, y con el camión parado el asfalto terminó rompiéndose de esta manera. Fíjense lo que es la capa asfáltica que termina destrozada. El doble eje trasero de este camión en su costado derecho termina hundido debajo del asfalto y el camión termina apoyado sobre la rueda de auxilio que tiene, adosada a la parte trasera, no abulonada, sobre la plataforma del camión, en la parte trasera sobre la derecha. A ver, sí. Mirá cómo está hundido. Está apoyado, ahí, exactamente, ahí Javier les va a mostrar, con una imagen más desde abajo, cómo está la situación en este momento. El camión está apoyado, entonces, en su parte posterior derecha, sobre la rueda de auxilio, entre el auxilio y la propia caja del camión. Las cuatro ruedas del eje derecho, del doble eje derecho del camión, están hundidas en el asfalto. Las cuatro ruedas del doble eje izquierdo trasero del camión están apoyadas correctamente sobre el asfalto. Por eso es que ustedes ven un camión prácticamente de forma de 45 grados en este momento caído, insisto, en 45 grados sobre el asfalto. Ahí van a ver, perdón, me confundí un dato. A ver. Sí, Guillermo. El peso de la carga, vemos ahí todo lo que vos indicabas, ¿hay algún riesgo de que se termine ladeando? ¿Que caiga para la vereda? Mirá, la verdad es que no, porque la caja está bien agarrada a lo que es la plataforma del acoplado, perfectamente agarrada, y en segundo lugar, me parece que si eso fuese a pasar, terminaría volcando el camión, lejos de que se vuelque la carga. O sea, se llevaría a puesta, porque la realidad es que estamos en un camión que no está separado en dos partes. Yo recién decía acoplado, no, perdón, es la carga, no es un acoplado por separado. El camión es parte de un todo, entonces si la carga se vuelca, se lleva a puesta toda la estructura, con lo cual estaría también volcando la cabina. Pero bueno.